Suéltame bonito en hoy Desde enero Pinoteco me trajo tu aroma el viento Y desde entonces mi negra me castiga un sentimiento Que me descompone el sueño, aunque ya ni sueño siento Que me descompone el sueño, aunque ya ni sueño siento Venga vamos a bailar al ritmo de mi chilena Porque acaba de empezar la fiesta de mi morena Porque acaba de empezar la fiesta de mi morena Mónica tu nombre suena como las olas del mar Con tu carita morena, con tu modito de andar Con esos ojitos negros como me haces suspirar Con esos ojitos negros como me haces suspirar Venga vamos a bailar al ritmo de mi chilena Porque acaba de empezar la fiesta de mi morena Porque acaba de empezar la fiesta de mi morena Música Y un saludo para Oaxaca y guerrero De la furia oaxaqueña Reina de mi soledad, virgen de mi desconsuelo Cuando me pongo a contar las estrellitas del cielo Una mesa le es sobrando porque tú eres mi lucero Una mesa le es sobrando porque tú eres mi lucero Venga vamos a bailar al ritmo de mi chilena Porque acaba de empezar la fiesta de mi morena Porque acaba de empezar la fiesta de mi morena Mónica un favor te pido para disipar mi pena Rosa de alegre florido, rayito de luna llena Que nunca eches al olvido los versos de mi chilena Que nunca eches al olvido los versos de mi chilena Venga vamos a bailar al ritmo de mi chilena Porque acaba de empezar la fiesta de mi morena Porque acaba de empezar la fiesta de mi morena